Vuelvo a nacer, a permanecer, sin retroceder, las puertas que me cierran se abrirán otra vez El subir de nivel, ve, sin darme por vencido, me verás tocado bro, pero jamás hundido Escribo bajo la influencia de saber que sigo, tengo la convicción de que anduve perdido Yo no me rindo, he resurgido, podréis verlo, podréis verlo Casi he batido, herido, pero más fuerte vuelvo, y dejando atrás la envidia porque vengo desde abajo Dime dónde están los que critican mi trabajo, apartando, respirando, con la mirada al frente Exigente, yendo siempre a contracorriente, me noto diferente, me la suda lo que opine Si el rap nos une, mi hipocresía nos divide, admiren al artista Por lo que te da, no cambiaré el acento porque es mi sello de identidad Escupo la verdad, sin cast ni fan, infame sigo, sin ostentar, soy indomable y pocos pueden decirlo Aprendo de los detalles, de los errores del ayer, de leer entre líneas nunca me olvido Quedan cosas por hacer, por ello no me limito, todo lo que me callé hoy se lo escupo al libro